Buenas brudas Aquí estamos de nuevo con la segunda parte de... el zombie, la parte 2 de la parte 2 Estamos haciendo una buena partida con el maricón Johnny, nos sorprendió ya que no esperábamos hacer una partida tan buena como esta y estamos en la ronda nueva y tenemos puto doble Esto gracias al Franco, a mi Franco hermoso Uh, loco estoy ahí Concha de tu madre No, yo estoy... Oh, me estoy cerrando Esto no es bueno Nobueno.com Yo, yo corro, yo me voy de aquí ¿Dónde lleva el maricón Johnny? ¿Qué opinas contigo? ¿Qué opinas de que venga la doble de Chile? Después de tantos años Puta, yo la otra vez no fui ¿Pero fue tu hermano? Fue mi hermano Pero creo que estuvo épica cuando estuvo el... el Ashley ¿Quién? Ashley, ¿te acordáis de Ashley el negrito? Ah, el Ashley Es el Ashley, no Ashley Ashley Mason Ashley Cole, el futbolista La weá es fome La weá es fome Ash Ketchum, es fome la weá Ash Ketchum? El weá es fome, weá Claro, esta... El Pokémon GO Que se ha banido el juego, eh Conche tu madre ¿Qué es esa weá? Cuidado por la albóndiga Me salieron el hocico, weá ¿Qué le pasa? Por chuta madre ¿Cómo me esquimáis el hoyo, weá? Ya, porque que pariente doble, weá Puedes dar un tipo que venga a Chile, weá ¿Te gustaría ir? Sí Sí, sí, la verdad es que sí ¿Cuánta plata, weá Sí, la verdad es que con la gana... Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien tu lugar al entrar? ¿20? ¿25? ¿Está bien el 25, weá Para la galería Yo quiero ver al... A Jota ¿Ah? Galería ¿Y qué querías, weá? ¿Ringside, weá? Al lado, weá, en el ring ¿Qué tal hace el revés, weá? Como árbitro El relé, por el hörio ¿Pues sí, te es caro, weá A mi... Bueno, mi opinión Gracias por preguntar mi opinión, Jordan Bueno, mi opinión es ¿Cuál es tu opinión, Sebastián? Muchas gracias por preguntar ¿Acerca de que la W venga a Chile por segunda vez? Tercera ¿Tercera vez? Bueno, es pulento por más, pulento por más, es lo que yo esperaba por mucho tiempo, si, es lo que yo quería por mucho tiempo, si, ya, muy bien, eso quería saber, jajaja Bueno, es bacán que venga a volver a Chile, porque, puta, yo quiero ir, ahora quiero ir, de que otra vez no fui, viene tu caballo Rollins, viene mi caballo Rollins, también mi caballo a Jota estilo Y, obviamente, estoy emocionado por ver a High Style, ver a Seth Rollins, ver a... ¿Qué más viene? Sasha Banks Viene si, ¿han pan? Escuché Jajaja Jajaja Y Benoit también, están en negociaciones, eh Es increíble, no hay que ayudar Un saludo para el Benoit Un saludo para la familia, la verdad que también murió Jajaja Un saludo para el, en día del padre Pero... Si sabe menos jugar esta cuestión, así como sobrevives Jajaja Bueno, como les decía, eh, bacán, por buen que vengan, no perdamos tiempo, viene Sasha Banks, viene Roman Reigns, que ya lo vimos, eh, buen Viene, Seth Rollins, mi caballo, mi caballo a Jota estilo Aunque tengo que decir que estoy más emocionado por ver a Yestel que Rollins, porque yo soy más fan de Yestel que Rollins Pero, igual bacán que venga Rollins Así que también podría venir Dean Ambrose Sasha Banks ¿Qué más viene? Posiblemente Becky Lynch Viene La Roca, Stone Cold, Triple H, Rikuchi, Tajiri Tajiri Posiblemente, eh, ojo Buena sorpresa No, pongan esos guan así, bueno, ya están retirados, pudo, ahuegonado Me lo acaba de confirmar, Carlitos Jajaja Pero eso, me gustaría Carlitos Carlitos, me acaba de confirmar que la roca está cosita Chima de Moriwan Oh Yo estoy en rojo, güey Corre, Julio, corre Oh, estoy terrible lejos Estoy en el cine Tampoco tan lejos Tampoco tan lejos Tampoco tan lejos, estoy exagerado, güey Bueno, estoy al otro lado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he atrapado con las? ¿Una naranja aquí? ¿Qué? ¿Estas guasas como tomate? ¿Una navaja? Son naranjas, mira, ¿qué he atrapado aquí? Sáquenme Oh, revíeme, por favor Voy pa' allá, voy pa' allá Soy en rojo Así mal No, morí, morí Bueno, morí Ya que este guán chato no me río Qué guán más penca que este culeo No se me gusta jugar solo, güey Gracias, güey Gracias, güey Buen, si voy pa' allá, voy pa' allá No, morí Puta, no alcancé Bueno, ahora está el Jatan jugando Vamos a hacerte famosos Es mi tiempo Es mi tiempo Vamos a hacer famoso Voy a poner, voy a poner Solo ahora es mi canal Es mi canal Ya, habla, habla Cusura tu canal, a ver Ya No, a ver Bueno, aquí está Bueno, aquí está Jajajaja Vos pesca Es Carlos Duque de blocos 3 Jajajajaja Bueno, buena broda Jajajajajajajajaja Conchi tu madre Te mata conchi tu madre, eh Uuuh Conchitumadre, güey. Conchitumadre, güey. ¡Hala, güey! ¡Nene! Salud para la nene. ¡Te quiero, nene! La nene es mía más, por si acaso. Gran valor. Es tan rica la nene, cabrón. Igual que la moni. Yo me he jalado pensando en la nene. Aguanta la nene, songa. Bueno, te voy a cerrar, güey. Tranquilo, tranquilo. Yo sé lo que hago. Es tu momento. ¿Qué se siente a estar? De que todos te vean. ¿Qué se siente? Haciéndote famoso, gracias a mí. Gracias, gracias. Agreguenme. Gana ahí en bajo 28. En serio, güey. Si alguien nos ve, güey. Vamos a pagar, güey. Y pronto me dan la sorpresa en la... No hay problema. Pronto me dan la sorpresa en el canal también, Vamos a dar unos premios por ahí. Vamos a proporcionar la página de nuevo. Para que tengamos más seguidores en la página. Uy, ¿te regalaste? Te iba a cagar de nuevo ahora esto. Ahora viene un segundo premio. Que ya lo modificamos por esto de la W. Modificamos el premio. Así que ahí hay una pista. Ay, señor. Pero va a ser muy buena. Ay, señor. Vamos a proporcionar la página y... Uy, esto de nuevo está morado. Está molodito. Ah, te da algo bueno, güey. Una Blueberry. Blueberry. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Es para crear el arma. Es para crear el arma. Bueno, perdí mi francotirador, güey. Por la chucha. Por mi Yuya. Ah, pero tenés plata, güey. Pero me lloré mi Franco, güey. La gente vio cómo era yo con el Franco. Y dijo, what the fuck? Bueno con el Franco, por la chucha. Ah, tan bueno que me vas a suscribir. Jajaja, claro. Bueno, ya. Vamos a buscar la caja. Fijo la caja y después vamos a ir por el... Vamos a ir por el... Titán. Tu, 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 tu. ¿Dónde está la caja? ¿Aquí? Ahí está, que soy imbécil, güey. Aquí está la caja. Viene otro, viene otro, viene otro. Conchitumadre no tengo... Andate de aquí, güey. Tengo arma. Jajaja. ¿Pero por qué me chaya, amigo? Está atrás, está atrás. Conchitumadre no me voy a ir. Son dos, son dos, son dos. Yo corro, yo corro, güey. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Son dos, son dos. Conchitumadre morí de un puro rechazo, güey. Mira la wea, güey. Güey, pero viste, de un puro rechazo y morí. No, esto está mal. Corre, Julio, corre. Sabes, no te vas a poder revivir. Como siempre, güey. Música épica. Música épica. Como siempre, güey. Nunca me revivir. Hacen más penca, güey. Música épica. Andala, güey, güey. Pero con mi pistola igual, algo puedo hacer. No, morí, 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 morí. No, corre, corre, corre. Corre, corre, güey, corre. Corre como Maracancelo. No te vayas a ver, güey. No te vayas a ver, güey. No puedo hacer na. Corre, Julio, corre. No nos detay tu. Yo no te vayas a ver, güey. No te vayas a ver, tú. Me arman de ir puro llorando, güey. Está bien, güey. Corre, Julio, corre. Ronda 13, de vida. Misuda, los Cucos. No sé por qué hay que lavarte los Cucos, no? Para qué? y estábamos la vida bueno estamos también bueno me quedo con que matea 99 zombie y bueno es la primera partida de zombie que querí que opinan vengo a chile por tercera vez vacanto que vean buenos luchadores viene benoit que es benoit oven juart oven hart el hombre que la gravedad recordó ultimate warrior viene que hubo más penca que hace ultimate warrior saludos para el viene el gigante el gran gigante ¿cómo se llama? el papá de Big Show el gigante egoísta el gigante egoísta andré el gigante andré el gigante eso bueno hermano vamos a dejar de ver hasta aquí si les gustó bacán si no les gustó oye oye pero si es mi canal bueno cabrón vamos a dejar el video acá si les gustó denle me gusta si no suscríbanse si no les gusta el canal suscríbanse y si les gusta denle un dislike no se le gusta el canal suscríbanse si no les gusta me lo paso por el humor de la bichura chau culiao nos vemos chidore chau